Música 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 de deseo, ofrendas que no cumplidas, como de cada tuyo yodo, siglo II tan abismal, sello en la frente indiferente, antojos, locos, destino fatal, como me llamo yo todo, cargas y nazis y allí estás, mujer de ojos, que me atrapan, distancia enorme, pero igual, y me negas, porque lo cancho y tú, y vale, y me da el mechizo, y no perdes, pues yo le busqué el buen, y me deseo, ofrendas que no cumplidas, y meخos, que me atrapan a las personas, que me atrapan.